Este tipo estaba al costado de la carretera haciendo autostop en una noche muy oscura en medio de una tormenta. La noche era tormentosa y no pasaba ningún coche. La tormenta era tan fuerte que apenas podía ver a unos metros delante de él. De repente vio un coche que venía hacia él y se detuvo. El hombre, sin pensarlo, subió al coche y cerró la puerta. Y solo entonces se dio cuenta de que no había nadie al volante. El auto arranca muy lentamente. El chico mira la carretera y ve una curva que se acerca. Asustado, comienza a rezar, suplicando por su vida. No ha salido del shock cuando, justo antes de que el coche tome la curva, una mano aparece por la ventanilla y mueve el volante. El tipo, paralizado de terror, observaba cómo aparecía la mano cada vez que se acercaban a una curva. Reuniendo fuerzas, sale del coche y corre hasta el pueblo más cercano. Mojado y en shock, entra a un bar. Pide dos tragos de tequila. Y comienza a contarles a todos la horrible experiencia que acaba de pasar. Un silencio envolvió a todos cuando se dieron cuenta que el chico estaba llorando, pero no estaba borracho. Como media hora después, entraron dos tipos en el mismo bar. Y uno le dijo al otro, Mira, Pepe, ese es el pendejo que se subió al auto mientras lo empujábamos. Música